Fue una ocasión para vestir de gala, para reír y para llorar. Decenas de ancianos surcoreanos cruzaron la militarizada frontera con Corea del Norte el lunes para participar en emotivos reencuentros con familiares de los que se separaron durante la guerra. El evento de una semana coincide con el intento de las dos naciones para impulsar los esfuerzos de reconciliación en medio de una ofensiva diplomática que busca resolver el enfrentamiento derivado del programa de armas nucleares de Pyongyang. Las reuniones temporales son muy emotivas, ya que la mayoría de los participantes son ancianos que desean ver a sus parientes una vez más antes de morir. La mayoría de las familias se separaron durante la guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953, y terminó con un alto el fuego, dejando a las dos naciones técnicamente en estado de guerra. Este hombre dijo que no fue fácil reconocer a su hermano y solo lo hizo cuando vio su nombre en su identificación. Y cuando miré detenidamente su rostro, pude reconocer su rostro de mi pasado. Aunque sea viejo y tenga rugas en su rostro, queda algo de lo que recuerdo en su apariencia, dijo. Casi 20.000 personas han participado en los 20 encuentros celebrados desde el año 2000. En la actualidad, hay entre 600.000 y 700.000 surcoreanos con parientes directos o cercanos en el país vecino, según datos del ministerio. Pero Seúl no ha logrado convencer a Pyongyang para que acepte su pedido de celebrar reuniones más frecuentes y con más participantes. Rosalba Ruiz, Associated Press.